Música Quiero pelear esta noche, estás bromeando pesado Tú sabes perfectamente, que siempre te he valorado Abusas porque te amo, porque incapaz soy de irme La confianza mató al gato, no me sigas provocando Tus espinas me han causado heridas Heridas que sangran, que me están amargando la verdad Ya me he cruzado, ya he tolerado cada tontería Y tú me destrozas diciendo que solo te amargo la vida Y estoy enfadado y estoy convencido que no te hago faltar El aire se agota y solo una gota, el vaso derrama Una mentira más, y el vaso derrama Una mentira más, y todo se acaba Música ¿Qué pasaría si me fuera, si no olvidara que existes? Me has dado tantos motivos, me has hecho tantos berrinches Tus espinas me han causado heridas Heridas que sangran, que me están amargando la vida Ya me he cruzado, ya he tolerado cada tontería Y tú me destrozas diciendo que solo te amargo la vida Y estoy enfadado y estoy convencido que no te hago faltar El aire se agota y solo una gota, el vaso derrama Una mentira más, y el vaso derrama Una mentira más, y todo se acaba Música 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 Música